El altar que lancé en el alma mía la voluntad y la luz de la fe que en ella el día se apagará Asomaba sus ojos una lágrima fatal es el eco de un suspiro conocido víctima de un aliento que he bebido en un canal poses de esta flor que creció en el olvido podrá nublarse el sol eternamente podrá secarse el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil, como un débil cristal pero jamás podrá acabarse se ve que todo esto no es vanidad ojalá fuera un sueño largo y profundo hasta la muerte, hasta la muerte final del altar que lancé en el alma mía la voluntad y la luz de la fe que en ella el día se apagará del altar que lancé en el alma mía la voluntad y la luz de la fe que en ella el día se apagará no, no, no no, 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 no Del altar que nancé en el alma me alabó Prontad y la luz de la fe que en ella ardía se apagará Del altar que nancé en el alma me alabó Prontad y la luz de la fe que en ella ardía se apagará